El precio de la canasta básica en Nicaragua superó los 15.000 córdobas en febrero y la perspectiva es que siga en aumento, debido a las alzas consecutivas en los combustibles. Según el Instituto Nacional de Información de Desarrollo, el costo de la canasta básica llegó a 15.032 córdobas, superando los 14.526 con los que cerró en diciembre de 2020, mientras los combustibles se acercan a las 20 semanas consecutivas de alzas. La canasta básica está compuesta por alimentos, vestuario e insumos de uso del hogar, y el segmento de alimentos fue el que reportó el mayor incremento. El costo de los alimentos pasó de 9.681 córdobas en diciembre de 2020 a 10.166 córdobas en febrero de 2021. Este incremento de la canasta básica es un nuevo golpe para el bolsillo de los nicaragüenses, que sufren tres años consecutivos de recesión económica con pocas perspectivas de recuperación. El Frente Sandinista aumenta las presiones contra los servidores públicos en las instituciones del Estado a favor de la campaña electoral por la tercera reelección consecutiva de Daniel Ortega. Una investigación periodística de Confidencial publicada este lunes revela que la campaña de Ortega promueve el uso de todos los recursos del Estado, mientras en los barrios mantiene la vigilancia política sobre los ciudadanos, utilizando a la policía y a las unidades de victorias electorales. Opositores y líderes asediados consideran que la estrategia de control del régimen Ortega Murillo revela la propia debilidad del Frente Sandinista como una minoría política en el país. Una vez hablaba con un personero del Frente Sandinista posterior al 18 y me dice que Ortega no necesita votos, que lo único que necesita son 5.000 hombres armados dispuestos a morir y matar por él. Entonces Ortega está combinando esto, lo de los empleados públicos, sumado al efecto que tienen los cuerpos armados del país, policía y ejército, para tener un control del territorio, pero es un control del territorio igual que lo hiciera una fuerza de ocupación. El líder del movimiento campesino Medardo Mairena, asediado por la policía, dijo a Confidencial que están en una lucha desigual, en la que el Frente Sandinista utiliza a los trabajadores del Estado para hacer su trabajo político y que el objetivo es llenar el tendido electoral porque no tienen simpatía con el pueblo. El Ministerio de Salud mantiene congeladas las muertes por COVID-19 en Nicaragua. En su nuevo informe sobre el avance de la pandemia, el MinSA aseguró que solamente hubo un fallecido y 45 nuevos contagios en los últimos siete días. Durante 23 semanas, el MinSA no ha variado la cifra de fallecidos por COVID-19, acumulando un total de 176 fallecidos y 6.602 casos desde que se registró de manera oficial el primer caso en Nicaragua. Sin embargo, el Observatorio Ciudadano COVID-19 reporta 3.002 muertes con síntomas de COVID-19 y neumonía y 13.237 casos sospechosos. Nicaragua inició el pasado 2 de marzo la jornada de vacunación contra la COVID-19, pero continúa sin revelar el detalle de fechas, lugares y avances sobre el plan de inmunización, que también mantiene oculto. La abogada chilena Antonia Urrejola fue electa como la nueva presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Antonia Urrejola ha sido relatora especial para Nicaragua de la CIDH, convirtiéndose en una de las voces más críticas contra las violaciones de los derechos humanos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Como relatora para Nicaragua, Urrejola visitó el país en mayo de 2018, constatando de primera mano los abusos del régimen de Ortega en contra de los manifestantes de la rebelión de abril, que fueron reprimidos y masacrados por la policía, turbas y paramilitares. Urrejola liderará la nueva junta directiva de la CIDH, que también integrarán la primera vicepresidenta Yulisa Mantilla y la segunda vicepresidenta Flavia Piubesan. Les recomendamos ver en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica la entrevista de Carlos Fernando Chamorro con el cronista deportivo Edgar Tijerino sobre la polémica decisión del combate entre el boxeador nicaragüense Román Chocolatito González y el mexicano Juan Francisco Gallo Estrada, y el rechazo de los nicaragüenses a la figura de González por su apoyo al régimen de Ortega.